Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, bueno, se me nota el acento, ¿no?, que vengo del puerto de Santa María. Voy a procurar hablar despacito, porque nosotros solemos hablar muy rápido. El tema que nos trae en música es la discapacidad, es un tema muy interesante, porque las personas con discapacidad tienen más capacidades de lo que nosotros pensamos. ¿Hay algún profesor que trabaje con discapacitados? Bien, muy bien. Voy a dar una despincelada, ¿vale?, porque el tiempo no lo permite más, pero me gustaría que de aquí saliera alguien con ideas claras para darle unas pautas a esos alumnos que tienen, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el acercamiento a las necesidades educativas especiales. Cuando entra un alumno en un aula, pues lo que sí tenemos que ver es que antes de nada es un niño. No vamos a ver, no vamos a ver, no vamos a ver un discapacitado cuando entre en clase, vamos a ver un niño. Entonces, tenemos discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual y grupo de alumnos con múltiples discapacidades. Esto no quiere decir que vayamos a tener un grupo todos de niños invidentes o de ciegos totales. Podríamos tener niños de ciegos totales o niños que ven un poquito, niños que son sordos totales o niños que tienen una hipoacusia. Y los grupos de alumnos múltiples discapacidades, pues yo os recomiendo siempre, tengáis el grupo que tengáis, que creéis vuestra propia metodología, porque nadie mejor que vosotros vaya a conocer el grupo que tenéis. Si tenéis un alumno, dos, tres, cuatro o veinte. Podéis tener veinte también, sin problema, que a lo largo de toda mi experiencia yo he tenido un montón de números de alumnos, chicos y grandes, y se sale para fuera porque ellos son más capaces de lo que pensamos. Conoce a tu alumno. Una vez que hemos tenido el contacto, vamos a conocer al alumno. ¿Cómo conocemos al alumno? La importancia de la voz. Yo no me pongo a seleccionar alumno, sino digo, venga, vamos a entonar. Y me pongo a entonar, por ejemplo, no, el eje de la escala, cualquier cosita. Y ya voy viendo yo si entona, si entona, si es capaz de hablar, si no es capaz de hablar. La presentación, digo tu nombre. Igual, ya estoy viendo si es capaz de reaccionar o no reaccionar, porque hay algunos que tienen movilidad reducida, que no hablan, que tienen con muchísimos problemas. Entonces yo digo, yo soy coca, ¿quién eres tú? Muy bien, un aplauso a la Ela, ¿no? Y saludamos cantando esto, igual, cada vez que tenemos la clase, yo siempre digo, somos músicos, todo lo que vayamos a hacer, hacemos con música. Entonces, saludamos cantando, si es por la tarde, si es por la mañana, si es por la noche. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, gracias, muy bien. Esto es el día que yo doy, pero podéis aplicarlo a vuestros alumnos. Luego, canta lo que quiera. Esto es porque, claro, si yo le digo, yo soy coca, ¿quién eres tú? Ay, coca, yo no sé, canta lo, no importa, cántalo. Entonces le digo, canta lo que quiera, canta una canción y canta lo que quiera. Y entonces, al canta lo que quiera, ya estoy viendo yo si respiras bien, si se para al final de la frase, si pronuncias bien, si combinas bien, todas esas cositas las voy recogiendo, ¿eh? Todo eso es para conocer a la luz. En las dinámicas musicales, el ritmo, el ritmo también es importante. Vamos con el ritmo. Yo trabajo en las negras, el cochea, el cochea, el tresillo, la invitación, pregunta y respuesta. ¿Esto qué? Pues la invitación de lo que es el ritmo, pues nosotros mismos lo sabemos, ahora mismo aquí. Es que me ríe. No os podéis imaginar, esto sale así muy rapidito, ¿eh? Pero en clase tenéis un poquito de paciencia. Eso sí es verdad, eso sí es verdad que para dar clase a los discapacitados a personas con discapacidad, mucha paciencia, mucha empatía y mucho cariño. Eso sí que me da que son tres pilares fundamentales. No solamente tenemos que ser profesor de música, sino también un poquito pedagogo, porque hay veces que no toman la meditación, un niño muy bueno y muy participativo al no tomar las pastillas, ese día horrible. Entonces, la paciencia es fundamental. Estudia sus capacidades, una vez que más o menos lo hemos tanteado el terreno, estudiamos sus capacidades. Este niño con una discapacidad visual, fijaros, que alrededor de la campana yo le he puesto un borde de plastilina que él me ha ayudado, lo hemos hecho entre los dos. Le hemos puesto el... Y yo le he ido explicando. Mira, esto es una campana, le estamos poniendo plastilina rosa. ¿Por qué le estoy diciendo el color? Porque él solito no está en la mesa. Hay otro niño que ve más. Entonces, si dice, ¿de qué color le estás poniendo la plastilina? Pues él tiene que saber que es rosa, aunque no vea que es rosa. ¿Por qué? Para la interacción con su otro compañero. Y luego, no te salga a la hora de colorear del borde de plastilina. Y poquito a poquito, mira, hay una cosa curiosa yo también, porque esto lo hago cuando no tengo posibilidades, pero la ONCE sí que podéis llevar unas fichas y ellos hacen una fotocopia, pero en 3D. Es un sistema especial, que también utilizo yo, pero él dice que no tengo eso, entonces pues me la baño y eso verdaderamente funciona. Esta niña que está aquí tiene múltiples discapacidades. Ni habla, ni se mueve, ni... Bueno, nada. Sin embargo, fijaos qué cosas más curiosas. Tiene una campana en su manita. Y es capaz de que cuando yo le hago así en la manita, ella reacciona. Y yo no sé si es por qué reacciona porque yo la toco o porque le gusta el sonido, pero cuando yo le hago así en su manita, ella la zarandea, con lo cual yo puedo tocar una canción y que ella participe. ¿Eh? El motivo de por qué toca la campana, yo no lo sé, sinceramente. Sé que yo le pongo la campana en la manita y le hago así. Y así ella, taca, 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 y como las campanas están afinadas, me suena la nota mí, o la nota rey, o la nota que sea. Si nos da tiempo, vamos a hacer una comprobación ahora, ¿vale? Seguimos ayudando a desarrollar las capacidades, el ritmo en percusión corporal, el percusión instrumental, la entonación, la escala mayor para nosotros es nuestra dama dina. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dos, y la, fa, mi, de dos a nuestra dama dina. Ahí vemos bien, bien, bien si entonan. La entonación intervárica también es muy bonita. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, la segunda mayor, la tercera mayor, la cuarta, justa. Es muy bonito. Después los arqueamos dependiendo de qué grupo nos dé. Hacerlo, ¿eh? Luego están las canciones, que es fundamental. Fijaros que en los discapacitados, que son adultos, es curioso, porque yo trabajo en los cuadernos con ellos, que en principio era para infantil y primaria. Voy muy rápido hablando, ¿entendéis, no? Bien, soy listo. Resulta que las canciones infantiles no las quieren, sin embargo, los cuadernos, que en principio yo hice para infantil y primaria, los trabajan fantásticamente. Y yo le digo, ¿por qué te gusta trabajar este cuaderno? Y me dice, pues, Coca, ¿no ves que hay violines? Y hay pelatinas de violines, pelatinas de chasofón. Entonces son instrumentos de la orquesta. Ellos la orquesta la relacionan con adultos. Luego entonces en cuadernos ellos no ven que sea de niños, ven que hay instrumentos que tocan a los adultos. Entonces es una cosa curiosa. Seguimos, mirad, este es mi grupo y expresión corporal es fundamental también que ellos expresen, porque si no saben hablar bien o saben tocar bien el instrumento que sea, pues que expresen mientras que los demás tocan es importante también. Ellos están haciendo música también con su cuerpo. La danza, porque si alguno esquina de lo que sea, a la hora de cambiar de pareja, pues va haciendo amistad, va haciendo amigos, ¿eh? La música, para mí la música es no un fin, es una meta, es un... vamos a ver... Un medio, exactamente, gracias. Es un medio para su formación personal. Yo le voy buscando todas las capacidades a cada uno de mis alumnos. Si luego alguno sale músico o profesor de músico, oye, pues que alegría. Mira, precisamente aquí en la sala tenemos un chico con discapacidad visual y está inscrito de piano y después, si nos da tiempo, sale aquí con nosotros a hacer una cosita, ¿eh? Está sentado allí, yo quiero un aplauso para él, porque es muy valiente, lo tenemos allí. A ver, Julia, levántate, que te veas. Muy bien. Gracias, Julia. La discriminación auditiva es puesto en juego del círculo por poner cualquier otra cosa. Yo le pongo música, cuando para la música entran dentro, cuando para sale, eso es típico. Como hacía tu nombre. Estos son los cuadros que comentaba, que yo utilizo con ellos. El diccionario ya es para cuando ya saben leer, porque ellos saben también, por supuesto, alguno de discapacidad intelectual, leen perfectamente también. Entonces, esto es para los más mayorcitos. Y bueno, ya te digo que para los mayores, todos, para los chicos, todos también. Por lo que comenté antes de los instrumentos. En la innovación de los instrumentos musicales para la motricidad, como esa, ahí he puesto yo la acción como un ejemplo, porque ahora después lo voy a enseñar, ¿vale? Pero podemos hacer multitud de instrumentos musicales para ver cómo manejan ellos sus manos y demás. Y la afina, pues, trabajamos en los cuadernos. Marcando ventas. Mira, aquí, ¿qué objetivo es que buscamos? Adaptación curricular individualizada no significativa a nivel interno. Adaptación del proceso de enseñanza, aprendizaje, metodología, contenido, evaluación. Y la adaptación curricular individualizada significativa, según legislación vigente. La LOE. Yo he puesto aquí consultar hoy, porque no es lo mismo la ley en la comunidad andaluza que aquí en Castilla, o que es revisar la ley, porque hay veces que en el centro de la ley no te permite hacer una adaptación curricular. Y es que hay que hacerla. Algunas veces es que hay que hacerla. Bueno, aquí vemos mi grupo otra vez, buscando la integración. Quiero decir también que el objetivo del trabajo realizado es la integración de todos alumnos, la música inclusiva, clase colectiva, agrupaciones. Pero también quiero decir una cosa, por favor, que no se cierren los colegios específicos. Mira, porque el objetivo es la inclusión. Eso sí que es verdad que se incluye en los colegios ordinarios. Pero es que hay alumnos que no pueden estar en colegios ordinarios, no pueden. Entonces, en colegios específicos tienen profesores para ellos específicos, el material, el adaptado. Entonces, es ahí donde tienen que estar. Y siempre con la idea de sacarlo fuera. No para dejarlo ahí en un rincón metido en un colegio específico y ahí te queda porque tú no puedes salir. No, 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 no. Se va a trabajar en ese colegio específico, esa discapacidad que tenga ese niño, pero con la idea de sacarlo fuera. Si no se puede sacar fuera, oye, pues ahí está aprendiendo muchísimo, porque está todo adaptado para ellos. Y si conseguimos sacarlo afuera, gracias al colegio específico, pues mejor que mejor. Entonces, yo siempre estoy a favor de la inclusión, pero también a favor de que no se cierren los colegios específicos, porque a lo largo de todos los años que yo llevo dando clases, hay niños que no pueden estar integrados. Es más, hay niños que pueden estar integrados y no quieren irse a los colegios ordinarios, porque lo pasan mal. Porque el que quiere un equipo de fútbol quiere uno que meta goles, no uno que por el motivo físico que sea no pueda correr. El que está pintando quiere uno que... En fin, ¿me comprendéis, no? Entonces pasamos, mirad. Esto es un proyecto fantástico, el proyecto no es mío. Ahí metí yo, fui con mis alumnos a hacer un casting y eligieron tres de mis alumnos. Esto, buscarlo en Google para no perder tiempo aquí explicando que lo ve, se llama Mosaico de Sonido. Es un proyecto a nivel nacional, es muy bonito, precioso buscarlo, porque la orquesta, la Asociación de Orquestas Españolas, quiere hacer un concierto final con personas con discapacidad dentro de la orquesta. Entonces, esto es uno de los ensayos y la verdad que es muy bonito. Son capaces de estar a la altura, buscar lo que os va a gustar el proyecto. Y aquí tenemos recursos para profesorados. Este libro de la Editorial Enclave Creativa. Aquí marco yo unas pautas básicas, muy básicas, para ir diciéndoles cómo voy dándole las clases a los distintos niños con distintas discapacidades. Lo podéis ver, pero siempre os aconsejo que creéis vuestra propia metodología. adaptada a vuestros alumnos, a lo socioeconómico también influye mucho, si el centro es participativo, hay que decir que el centro quiere, pero dice que no podemos hacer nada. Entonces, yo quiero ahora que tenemos tiempo, ¿no? Pues yo quiero nueve personas, por favor. Tenga, que le quise un regalito, no se crean que no lo vamos a poner a cantar. Venga, ¿quién tiene un regalito? Este casú, ¿eh? Este casú ya lo he preparado yo aquí para no perder el tiempo. Pero el casú, que en nuestra tierra es el típico pito de carnaval. Que yo pensé que era originario de Cádiz, pero de eso nada. Ya moza no tocaba, ¿eh? Entonces, fijaros. Yo he traído aquí el mío. El mío le he puesto a pegar el diurnal para que se conozca, para que se supiera que el mío. Porque yo pensaba hacerlo con vosotros, que ustedes lo hicieran. Pero lo vais a llevar, y ya veis cómo está hecho y demás. Y aquí, que vamos a ver cómo se toca. Venga, nueve. San Julián. Mira, ¿va a salir Julián y vosotros no? Necesito diez, entonces con Julián nueve. Y Julián diez. Tengo un aplauso a esos valientes. Que son porque saben que me gustan dar a los alumnos. A ver, espérate. ¿Cómo ven? Me gusta que no lo sepa tocar. Porque si noté que estoy aquí, por lo menos me voy y digo, aprendí a tocar casi un hermano. Julián, ¿dónde estás? Fijaros que este papelito es un papelito de fumar. Que esto sí que me cuesta trabajo montar, ¿no? Menos me ha quedado ahí también, porque llamándome coca y comprando un papelito de fumar... No, 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 no. Gracias. ¿Qué? 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 No hay un día nada. ¡Uy! 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 Bueno, pues por lo menos vamos a salir y a aprender una cosita nueva, ¿eh? Mirad, el pico de carnaval se toca, que no hay pico de carnaval, eso lo digo yo, porque de mi llena, ¡cazú! ¡Con zeta! ¡Volín, que me adoro! La S se me sale sola. Mirad, tiene una pequeña hendidura en uno de los extremos. Se le pone un trocito de plástico muy, muy, muy fino, pero yo he encontrado uno tan fino como el papel de fumar. Y luego una gomilla, ¿eh? Por la parte más cerquita a la hendidurita que le hemos hecho. Entonces, esto se toca poniendo la boca en la hendidurita esta de aquí, en esta cosita. Y no soplamos, decimos tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ahora, como todo el mundo sabe del patio de mi casa, pues venga, tu-tu-tu-tu-tu, una, dos y tres. Nada suena, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora vamos a tocar la escala. Fijaros que esto es muy, muy socorrido para las personas con discapacidad, porque si ellos saben cantar saben tocar el casú. Y además, desde que lo hacen ellos, pues fijaros que cómo suena la escala también. ¿Está bien, no? Y ahora se meten. ¿Está bien, no? Vamos a tocar la escala. Vale, pues ya partícala, pues lo podéis llevar. Es nueva, ¿eh? No, si era nueva, os voy a dar una pegatina para que esté más bonito también. Y ya en los números de aquí que os voy a dar las campanas, ya he terminado con las campanas, porque ya será... ¿Eh? Va a durar el tiempo, perfecto. Esto de las campanas es igual de socorrido que los casús. Las campanas no lo hacen ellos. Pero lo mismo que son las campanas es el metalonota que tiene las placas afinadas y van individuales. ¿Eh? Si es xilófono, lo único que tiene que hacer es quitarle las... Para que reparte un momento, ¿vale? Es fantástico que estés un día con nosotros, ¿eh? Porque ya veis cómo tenemos que estar pendiente de todo. Y eso que se vea en mi lado de lo que se vea prácticamente. ¿Es que acá se quito veníamos? Sí, la teoría de miscología. Vale. Lo que sí tenemos... Mirad. Es curioso, porque cuando estamos dando clases a niños con discapacidad visual, todo es muy hablado. todo es muy a base de voz todo es muy interpretado pero cuando damos clase a niños que son sordos es al revés es todo muy gestual hubo una época en que me salió de una clase de niños sordos y me metía en la clase de niños ciegos o al contrario y cuando entraba en la clase de niños ciegos a lo mejor entraba así y cuando me daba cuenta digo hola, buenos días entonces daros cuenta de los niños que están ahí delante ¿vale? ahora voy a ir a un poquito fijaros ya sé una cosita y voy a preguntar ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir compañera? a tocar toca, sí, para ti miedo toca, primero venga, yo voy a tocar vampana hay una bomba se mueve más fuerte de tuya vanta la mirada venga, te dábate, mueve vamos, vanta la mirada cariño ¡Ahí! ¡Ya! 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 ¡Ya he notado! ¡Ya he notado! El cine mola, ¿qué si? Da mucho trabajar con profesores, ¿eh? Esto para que se den cuenta de ello, digo, venga repetimos, ta 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 ta. ¿Has notado algo? ¡Venga repetimos! ¡Esta! 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 Cambio la campana, así natural. Venga, ahora sí está la escala, ahora lo vamos a repetir y así. ¿Puedo? No, esa no, esa es mi asignatura. Mirá, ahora voy a pedir a un chico o una chica que quiera, que quiera, fijaros que lo he dicho, que sepa. Que quiera interpretar lo que vamos a tocar. Que sea expresión corporal. Y que se lo invente, no hace falta que lo sepa, no hace falta... Chicos, todos juntos, ¿no? ¡Eh! ¡Virielio! Un aplauso, porfa. ¡Aplausos! ¡Ay, qué gracia! Mirá, se pone... se pone aquí sin caer, ¿qué vale? Entonces ella va a interpretar lo que vamos a cantar nosotros, ¿verdad? Lo que vamos a tocar. Y vosotros, todos los ojitos para mí, ¿vale? Bueno, está perfecto. Está perfecto. Que... Acordaros de decirle a vuestro amigo todos los ojitos para mí, porque se dispensan... Todos los ojitos para mí. Con vosotros hace fácil, pero bueno. Cuando quiera, le ponen la música, por favor. Vayan a reconocer, ¿eh? ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.